¿Qué es la evolución de cada empresa? Pensamos que la evolución depende de cada empresa. Es cierto que la pandemia especialmente ha generado grandes despliegues de comunicaciones unificadas en tiempo real, pero también es cierto que sigue habiendo gran base instalada. Y es ahí donde está la clave también ser capaces de dar una solución de continuidad, acompañar ese viaje en la progresión hacia la nube que desde luego viene para quedarse. Las ventajas han sido obvias durante el momento especialmente de la pandemia. Hemos visto cómo hemos desarrollado despliegues importantes en los que hemos introducido soluciones de comunicaciones unificadas dentro de los clientes, pero añadiendo servicios de valor añadido. Hemos visto cómo además las barreras principales de implementar tecnologías que ya estaban disponibles ahí se han caído. Y lo que sí que es cierto es que hace falta adaptarlo a la necesidad de cada una de las empresas. Y no solamente desde el punto de vista de las comunicaciones, sino también de los procesos. Creo que acompañar a las compañías en ese viaje es importante para darles soluciones tanto nube, como también on-premise, como híbridas. Pensamos que las comunicaciones, desde luego, son un elemento estratégico y fundamental para las empresas de hoy y de mañana. Y lo que hacemos es crear soluciones basadas en estándar, pero al mismo tiempo abiertas, intercomunicables. Que sean capaces de integrarse no solamente desde el punto de vista de las comunicaciones, sino también desde los procesos y, desde luego, dando una infraestructura que soporte la calidad de servicio necesaria hoy por hoy. Las soluciones no son las mismas para un mercado vertical que para otro. Por eso, desde la compañía hemos hecho un esfuerzo en desarrollo de productos que estén caracterizados por solucionar problemas concretos de sectores verticales. No es lo mismo, desde luego, las necesidades de comunicación y de procesos que puede tener un ayuntamiento como un hospital. Y es ahí donde somos, desde luego, alguien diferenciador. Podemos ofrecer soluciones tanto en CAPEX como en OPEX, soluciones tanto híbridas como totalmente cloud, totalmente on-premise. En resumen, en Alcatel de Luzio en Enterprise ofrecimos servicios integrales de comunicación para la empresa, soportados por toda la infraestructura de alta calidad y alto rendimiento para dar la calidad de servicio necesario hoy y mañana. ¡Gracias!